¡Se sienten las hermosas notas musicales! ¡Banda! ¡La gran familia Sol de Oro, Tauca! ¡Caballero Producciones! ¡De Raulito Caballero Sardiento! ¡Con la animación de su cuchicuchi, Andy Olivares! ¡Cantando en el canal! ¡El Baby! ¡Ahora quiero que adivinen con quién salí! ¡Adivina con quién salí! ¡Adivina dónde me fui! ¡Adivina con quién me fui! ¡Adivina qué pasó! ¡Salí con tu mujer! ¡Anoche me pedí! ¡Al hotel me lo llevé! ¡Comer amanecí! ¡Adivina! 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 ¡Adivina qué pasó! ¡Adivina! 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 ¡Adivina qué pasó! ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Adivina quién se gozó! ¡Adivina! 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 ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Leonardo Herrera! ¡Jupe! ¡Santos! ¡Santiago! ¡Y Juan! ¡Etelejara! ¡Andy Olivares! ¡Sí o no! ¡Winion! ¡Adivina con quién salí! ¡Adivina dónde me fui! ¡Adivina con quién me fui! ¡Adivina qué pasó! ¡Adivina qué pasó! ¡Adivina con quién salí! ¡Salí con tu mujer! ¡Annoche me perdí! ¡Al hotel me leí! ¡Con ella amanecí! ¡Adivina! 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 ¡Adivina qué pasó! ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Adivina quién se gozó! ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Adivina qué pasó! ¡Adivina! 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 ¡Adivina quién se gozó! ¡Es por eso que el cuchicuchi! ¡Ha llegado un poquito tarde a la grabación! ¡Cansadito y bien borrachito! ¡Así! 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 ¡Sigue! 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 ¡Ja! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Tauca, tauca corazón! ¡Tauca, tauca corazón! Bailando, gozando con botella en mano Gracias por la cervecita A todos nuestros amigos banderos Salucha, salucha Nos vamos a Charín, San Marcos, Juani